Yo ya no quiero estar en este partido porque ya apesta a Fuchi, Fuchi Huácatelas, el Partido Revolucionario Institucional, el expartidazo, siguen aquel donde muchos hacían fila para poder que le dieran un puestecito aunque sea de regidor, pues ya sus bonos prácticamente están a la alza. Y ayer un político que usted conoce y muy bien porque ya fue diputado, estuvo acá en el Instituto del Deporte también, creo que estuvo como no sé qué tantos otros puestos, ha tenido todos los puestos que usted guste y mande. Creo que también estuvo la Profeco, también estuvo aquí en la Secretaría de Economía, en el gobierno de... ¿Con quién fue el último periodista que estuvo ahí en... No, no, en el Estado. Ah, con la Claudia, con la Claudia Pavlovich, aquella que anda a gusto en Barcelona sin que la autoridad le diga absolutamente nada. Sí, hombre, le vale cacahuate lo que Jesús Balmaceda diga en su noticiero, yo estoy a gusto acá en Barcelona, dijo. El caso es que ayer, sorpresivamente, no, la verdad es que no, porque ya ha comentado varias veces Omar Guillén que hay varios partidos políticos que lo quieren entre sus filas. Que porque tiene mucha gente que respalda su proyecto político. Hay que recordar que él viene de un proyecto político respaldado por Juan Leiva de Alcano y ayer renunció al PRI. Sí, tenemos imágenes ahí del Omar Guillén. Seguramente, si a usted no le suena el nombre de Omar Guillén, ya cuando lo vea... ¡Ah! Él es Omar Guillén. Ahí están las imágenes. Quien duró más de 30 años en ese partido. Ayer formalizó su renuncia a dicho instituto político debido a inconformidad. Y así se van a ir un chorro, eh. Muchos estaban detenidos ahí por Beltrones, ¿no? Que era el jefe Beltrón y ahí viene el jefe Beltrón, etcétera, etcétera. Pero como jefe Beltrón ya perdió el poder, pero macizo, pues ya muchos dicen, pues ahora sí voy a aceptar la invitación que me había hecho el PT. Ahora sí voy a aceptar la invitación que me había hecho Morena. No, Jesús, lo de Morena no quieren a los del PRI. No, me vengan a decir eso. A mí, por favor. Está Anabella Costa. O sea, Anabella Costa, ¿qué? Y tantos y tantos más, por favor. No, no me digan eso. O sea, Sergio Pablo Mariscal, ¿usted cree que nació en Morena? Tampoco. ¿Cómo? Él obtuvo puestos políticos con el PRI. Alfonso Brazo. El mismo Gober. Exactamente. El caso es que Omar Guillén Partida, quien durante más de 30 años militó en el Partido Revolucionario Institucional, ayer formalizó su renuncia a dicho partido político, y de acuerdo a declaraciones del mismo exdiputado local y exfuncionario de la Secretaría de Economía Estatal, aproximadamente 100 liderazgos de diferentes sectores del municipio de Cajeme lo acompañan en esta determinación. Es lo que le digo, pues. Dice que no se va a ir solo. O sea, el ahora expriista destacó que la decisión no ha sido fácil, sin embargo, indicó que el tricolor ha perdido el rumbo y ha dejado de enarbolar las causas más sentidas de la sociedad y no se enfocaban a atender las verdaderas necesidades que aquejan a los ciudadanos. ¿A poco el PRI sí se dedicó a ayudar a los ciudadanos? Ay, mamacita querida. Situación que consideró ha sido la principal causa de su debacle. Guillén Partida dijo que al interior del PRI durante muchos años o los últimos años han prevalecido la incapacidad política y las malas prácticas que han llevado a muchos militantes y simpatizantes a buscar otras opciones para participar precisamente en la política. Esta decisión no ha sido fácil, pero surge del firme compromiso en mis valores y mi responsabilidad como ex servidor público y ciudadano comprometido. En los últimos años he observado una creciente preocupación, la incapacidad política y las malas prácticas que han permeado al interior del partido, dijo Guillén Partida. Finalmente, señaló que como ciudadano preocupado por el bienestar de los ciudadanos, buscará participar desde otras trincheras. ¿Cuál será otras trincheras? Colaborando en todas aquellas acciones que representen un beneficio para los honorenses en general y los cajemenses de manera particular. ¡Ay, mamacita querida! ¿A qué te huele esto, caballo? ¿A qué te huele? Pues... ¿Otro partido político o se irá a sumar a Morena? ¿O el PT? Que son los de moda, ¿no? El PT es Morena, el PT es Morena también. Sí, claro. No se va a ir al Nueva Alianza. Por supuesto que no. No se va a ir al partido de encuentro social, ¿cómo se llama? Los partidos honorenses, esos partidos no se van a ir. O sea, ahorita la carnita, ahorita los que están repartiendo el queso es Morena y el PT, ahí es donde se puede ir. Tampoco son como que... O al verde, o al verde. O al verde también está de moda. Tampoco es como que van a empezar de abajo en otro partido político. No, 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 no. Ya están ellos en un nivel en donde su sueldo mensual es de 80, 120 mil pesos y eso es a lo que aspiran, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué opinan los morenistas que al prista lo ven como pucha y guácala? Ajá. Y los pristas están yendo para allá. Claro. ¿Qué opinan al respecto? Claro, claro. Pues se encabritan, pero donde manda el capitán no gobierna marinero, ¿no? En otro tipo de información, pues ahí está, amigo de la auditoría.